Sentado en un rincón de mi vida, viendo pasar a las personas Me di cuenta que mientras yo lloraba por mis heridas pasadas Y por el daño que otros me hicieron El resto del mundo seguiría girando Hasta que un día decidí levantarme y seguir con mi propio camino Darle a cada persona en cada instante ese justo valor Sonreír más seguido, abrazar más fuerte Y sobre todo, querer con más ganas Y sobre todo, querer con más ganas ¡Suscríbete al canal! Sentado en un rincón de mi vida, viendo pasar a las personas Me di cuenta que mientras yo lloraba por mis heridas pasadas Y por el daño que otros me hicieron El resto del mundo seguiría girando Hasta que un día decidí levantarme y seguir con mi propio camino Darle a cada persona en cada instante ese justo valor Sonreír más seguido Abrazar más fuerte Y sobre todo, querer con más ganas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.